La siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, ejecuta un proceso inversionista con la Federación de Rusia. Desde el pasado año, allí se trabaja en el laminador 250, dedicado a producir acero. Esta obra ha representado un reto muy grande para la Antillana de Acero. Ya las plantas de nosotros, teníamos dos laminadores, pero la obsolescencia tecnológica era muy marcada y casi no se producía. Entonces, estábamos gastando más recursos para hacer una tonelada de cabello. Esta planta es la solución de hoy en Cuba del tema de las construcciones. Hoy estamos montando una planta de 250.000 toneladas de barras, que representaría casi más de 200.000 toneladas con las producciones que hoy se están realizando en el país. Básicamente, en Asinotuna. A cargo de la ejecución civil, está en la empresa constructora de obras de arquitectura e industriales Número 2, Julio Antonio Meya y otras del Micons. Un laminador de última tecnología. Estamos enfrascados en la línea de laminación, que tiene varias partes. Un proyecto por su complejidad y a un volumen importante de acero, de grandes toneladas de acero, y grandes volúmenes de humillón, con grandes encofrados. Entonces, estamos planificando en el transcurso del año terminar la ejecución de la parte civil para complementar ya, después pasar al problema del montaje tecnológico. Donde estamos enfrascados en terminar la obra, en agosto, como estamos en el cual, y la parte civil, ya tenemos objetos terminados, como es el horno, y estamos en la parte de laminado. Aquí tenemos la mesa de enfriamiento de la antigana de acero. Tenemos que fundir de viernes a sábado unos 200 metros cúbicos de hormigón. La puesta en marcha del laminador 250 está prevista para diciembre de 2024. Su funcionamiento permitirá apoyar programas priorizados del país y lograr un producto exportable con mayor valor agregado. En la antigana de acero, el proceso inversionista, conjunto con la Federación de Rusia, ha incluido también la modernización de hornos, máquina de vaciado, depuradora y la serie eléctrica fundamentales para elevar la calidad de sus producciones, especial para la Mesa Redonda ha sido un reporte de Ransay Mora y Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.